Dinant es un hermoso poblado en el Valle de Hermosa, que merece un alto en nuestro periplo por Bélgica. Tomas el tren en Bruselas Central y tras una hora y media de trayecto llegas a este enclave, inmortalizado mundialmente por el creador del saxofón Adolfo Sax. No se trata ni de una gran capital, ni de una población con grandes museos o monumentos históricos, pero debido a su situación geográfica encajonada entre el río Mosa y unos acantilados de vértigo, hacen de este poblado una maravillosa postal belga. Desde que llegas a la ciudad respiras música. Adolfo vive y hace sonar sus peculiares notas en cada callejuela. El puente central que cruza el Mosa y divide a la ciudad en dos, tiene plasmado en cada réplica de saxofón la gratitud que la Unión Europea y el mundo hacen a este precursor mundial de la música. Primera parada. Toma el telesférico y sube a la Ciudadela de Dinant, una imponente fortaleza que se erige sobre el Peñón de Bayard, el monte que rodea la ciudad. Si deseas probar tu esfuerzo físico, trepa los más de 400 escalones que te llevan hasta la cima. Nosotros preferimos guardar fuerzas para el resto del día. Desde este medio de transporte disfrutarás cada instantáneo. Desde lo alto del macizo rocoso, las vistas son merecedoras de premios fotográficos y la historia lo garantiza. Este fue uno de los puntos neurálgicos tanto durante la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Dominar las alturas era tener control del valle. Eso explica por qué la Ciudadela de Dinant tiene tras de sí muchos años de lucha que aún hoy se respira. Abajo, en ambas riberas del Mosa, reina la calma. Se escuchan las notas de Adolf, que en este museo muestra cuántos instrumentos de viento inventó. Dinant es una ciudad de origen medieval. Intenta dejar grabados sus orígenes, no necesariamente sobre un lienzo. Esta ciudad se ha hecho popular por sus galletas, que más que sabrosas, son arquitectónicas y narran en sí la historia de este pequeño enclave belga. Sorprende desde lo lejos ver a la colegiata de Notre-Dame. Esta importante construcción gótica, coronada por un chapitel en forma de bulbo de cebolla, que sustituyó a un antiguo templo románico del siglo XIII que colapsó. Al visitar su luminoso interior, nos llamó la atención las vidrieras de dimensiones poco habituales. Pero una visita a Dinant sin recorrer el río Mosa y sus secretos no es completa. Nada que nos subimos a un bote y fuimos testigos protagónicos de la belleza de este, que tras su nacimiento en Francia cruza Bélgica y los Países Bajos y desemboca finalmente en un delta común con la espalda en el Mar del Norte. Dinant es música. Es una partitura que entre corchea y corchea describe su historia. El primer Red ¡Suscríbete al canal! Gracias.